Cuenta la leyenda que había un joven muy bello llamado Narciso. Tan bello y se sabía bello, pero a la vez era indiferente al amor. Tanto así que todas las damas que realmente morían de amor por él, pues él no sentía nada. Así que un día hubo una ninfa, Eco, que muriendo de amor por él, lo comenzó a perseguir por el bosque. Y así, escondida un poco entre las ramas de los árboles, y lo pensó y lo dijo, espero Narciso que algún día realmente mueras de amor por alguien y que puedas sentir lo que yo siento por ti, para que sepas lo que es el verdadero amor. Los dioses le escucharon y dijeron, entonces Narciso, la primera persona que tú ves, te vas a enamorar locamente. Y él, siguiendo en su paseo por el bosque, llegó a un río. Y queriendo refrescarse un poco, se acercó al río, y al verse reflejado en él, se enamoró totalmente de él mismo. Y quería alejarse de ese reflejo, y no podía, porque pensaba que iba a morir de amor de no poder ver ese reflejo en él. Así que en uno de esos momentos de locura, quiso abrazarse, y en ese abrazo se cayó al río. Y se ahogó, murió, pero de allí salió la flor del Narciso. Acompáñame en estos momentos para saber en el lenguaje de las flores, qué significa el Narciso y cómo lo podemos utilizar a nivel emocional, espiritual, romántico y afrodisiaco. El Narciso Efectivamente, la historia del Narciso es muy fascinante, porque envuelve diferentes enfoques. Claro, si en el lenguaje de las flores, en el lenguaje victoriano de las flores, y nosotros nos ponemos a leer, a veces te pueden decir que si un caballero te regala un Narciso, hoy, ¿sabes qué? ¡Huye de él! Porque es una persona que se ama demasiado a sí mismo, totalmente vanidoso de él. Y siempre va a estar primero él. Pero, si nosotros lo vemos desde el punto de vista más emocional, del cuidado de la autoestima, de poder trabajar el quererse uno mismo, yo se lo recomendaría en Narciso a aquellas personas que pasan por ese tema, que les falta quererse, amarse. Si bien es cierto, cuando yo comparto un poco de este tema con la gente andina, y yo les pregunto, ¿cómo puedo yo recomendar a las personas que comiencen a amarse? Ellos normalmente me dicen que uno tiene que comenzar a olerse, a olerse de ese olor corporal que es tan personal, pero que también te va a ayudar a encontrarse con tu esencia y poder volver a amarte. Pero el Narciso podría ser también un buen acompañante. ¿Por qué? Porque con el Narciso nosotros vamos a poder levantar nuestro ego, nuestro amor a nosotros mismos. También podríamos verlo, si queremos verlo, si queremos analizarlo a nivel más energético, de que cuantas veces a mí llegan y a veces están confundidos, que no saben por dónde enfocarse, por dónde ir, o que no saben si realmente te están diciendo la verdad. Y es que esas cosas pasan muchas veces. La belleza encadina, la belleza resplandece. Entonces, cuando ves algo tan bello, tan bello, que normalmente puede pasar que no podemos ver la realidad de las cosas, te ofrecen lo maravilloso, aquello que tú tal vez estuviste buscando toda tu vida, el negocio perfecto, la belleza perfecta, la situación perfecta. Y esa belleza nos encandila y no podemos ver la realidad. No todo lo que brilla es oro. Eso podría ser un poco lo que pasa también con Narciso. Así que, si ustedes desean comenzar a trabajar con aceite esencial de Narciso, Body Splash de Narciso, nosotros podemos ofrecerles en Aromatienda Esencias y Aromas. Bienvenidos a la Aromatienda en línea de Esencias y Aromas, donde tu esencia se une a la naturaleza. En la Aromatienda encontrarás productos de aromaterapia para los amantes de los aromas naturales, desde aceites esenciales, perfumes naturales para equilibrar y armonizar tu cuerpo, alma y espíritu. Así como productos para ambientar tu casa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Visítanos en www.esenciasyaromas.com y descubre el fascinante mundo de la aromaterapia. ¡Suscríbete al canal!